Ja ja, esto es BG Productions wey, en el 2-0-1-8 Este Jimmy King papá, ya te la sabes, de Wadamaster, en el equipo Mi vida, mis reglas carnal no te meta, respeto, respeta si quieres y no Pues hay consecuencias, también hay violencia, también hay paciencia Pero solo poca, quédate callado, no abras la boca, porque si no, al diablo lo invocas Quédate callado, no abras la boca, porque si no, al diablo lo invocas Esta es mi vida carnal, no abras la boca si no sabes nada De lo que he vivido me la vivo chido, con mi carnalito el Wada El sabe que trampa como corre el agua, por este río yo solo convivo con puro perro real Las reglas son mías, no las voy a cambiar Cada quien su jale, cada quien su vida, que haga lo que haga Me vale verija, no me corrija, en mis decisiones escribo canciones para andar relax Pasando la chido, tu elige lo tuyo, y yo corrijo lo mío Si me meto en líos, pues que les importa, ustedes no aportan en mi vida diaria Con monetaria, yo si trabajo, para traer para un taco No me rebajo con patos que son lambe huevos que dicen tener amigos sinceros No me rebajo con los lambe huevos que tienen amigos sinceros No me rebajo, y este soy yo, yo siempre soy real, y a la música le soy leal Mi vida, mis reglas carnal, no te metas, respeto, respeta, si quieres, si no, pues hay consecuencias También hay violencia, también hay paciencia, pero solo toca Quédate callado, no abras la boca, porque si no, al diablo lo invocas Quédate callado, no abras la boca, porque si no, al diablo lo invocas Siempre yo hago cosas que no les afecten, pa' que me critican si no me mantienen Huevitos no tienen, por eso critican, ni eso ni me ubican Y siempre señalan, por mi vestimenta, mi forma de hablar Y que ando en la yeca, siempre soy yo, el número uno Y como yo, no va a haber ninguno Mi vida, la hago yo, mis reglas, las hago yo Tu vida, la haces tú, tus reglas, las haces tú Yo no critico, pues que me gano, si quieres hablar Pues vamos al grano, si quieres pelear, pues vamos a darnos Yo no critico, pues que me gano Y si quieres pelear, pues vamos a darnos Yo no critico, pues que me gano Pues que me gano, en andar criticando y hablando de los demás Mejor yo solo, pa' ser el único Y si te queda el saco, pues te lo puedes quedar Ha 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 Gracias por ver el video.